¡Ahora sí! ¡Viva esta rata! ¡Que viva! ¡Que va a dar represión! ¡Me enfoca ahí, mirá en mal! ¡Que viva esta belleza! ¡Que viva esta belleza! ¡Que viva esta belleza! ¡No sé que tienen los ojos! ¡Que puras mujeres no amanean! ¡Sí! 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 ¡Un aplauso para ganar, por favor! ¡Ey! ¡Sí! ¡Queremos un petón! ¡Y un petón que sude! ¡Y sube que no termino! ¡Queremos un petón! ¡Queremos un petón! ¡Y un petón que sude! ¡Y todos los jóvenes! ¡Vamos a ser bonitas que son! ¡Vamos a ser cada una de ustedes! ¡Un aplauso para las mujeres! ¡Vamos a ser bonitas que son! ¡Vamos a ser bonitas! ¡Vamos a ser cada una de ustedes! ¡Vamos a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva los mariachis! ¡Qué bueno que existe mi pavo! ¿Dónde estás listo? ¡El sexo es hermoso! ¡Toma! ¡Aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Los miembros! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están que cantan? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Gracias! ¡Que de carajo! ¡Que de carajo! ¡Que de carajo! ¡Que de carajo! y quieren poner un video en el Youtube ¡Ah! ¡Pues me toco arriba que no fue famosa! Si te sacas de esto y te pongo ahí en Youtube No sé qué tengo eso. ¡Bien! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Guacamole! ¡Viva Guacamole!